Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Usted qué haría, un espacio para conocer el porqué de ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública y asimismo no caer en el error de juzgar a la ligera, sino entender los argumentos que tienen los expertos para proceder con las leyes ante tantos incumplimientos de las normas. Las arigüeyas cumplen una función primordial en el ecosistema, no son animales peligrosos. Con esta premisa, el área metropolitana de Medellín trabaja para proteger esta especie que muchas veces es maltratada por el temor y el desconocimiento de las personas. Son marsupiales, no roedores y llevan al menos de 30 a 50 millones de años sobre la tierra. Pese a esto, en ocasiones se maltratan y se exponen a todo tipo de trampas para salir de ellas. Las arigüeyas merecen respeto. No son esos animales agresivos y diabólicos que se construyen en la mente de las personas hasta llegar a aborrecerlos y perseguirlos hasta el fin sin compasión. Coloquialmente, las arigüeyas son conocidas como chuchas, mamíferos que comen frutas e inclusive ratas. Esa es su función en el control y conservación de la biodiversidad, diferente a las ratas, roedores que se alimentan y se multiplican en medio de las basuras y que propagan enfermedades. No hay un estudio cualitativo sobre la densidad poblacional de las arigüeyas en la región. En total, son dos especies de marsupiales que habitan en el Valle de Aburrá. Pero no se sabe con exactitud cuántos individuos pertenecen a la especie didelfis, es decir, las arigüeyas. Un estudio realizado por la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada, realizado en 2017, reveló que estos son los animales que más atropellan en el país, con el 63.1% de los casos, seguidos de las ardillas de cola roja, el oso mielero, el gallinazo negro y el zorro cangrejero. Estos animales son indispensables en el ecosistema porque ayudan a dispersar semillas en los territorios, controlan plagas de insectos como alacranes y ejercen una barrera que impide la propagación de enfermedades. Frente a estos animales existen diferentes posiciones. Están quienes los protegen y los consideran importantes para el ecosistema y los que los consideran una molestia y un peligro para su bienestar. La pregunta es, si en su casa de un momento a otro aparecen zarigüeyas, ¿qué haría? ¿Conviviría con ellas o les pondrían trampas para que no se acercaran a su vivienda? ¿Ustedes desde sus casas, qué harían? Pues la verdad es que yo no tengo animales como tal en la casa, pero estoy en contra del maltrato animal como tal. Yo creo que llamaría a alguna entidad que se dedique a esto, fauna, no sé, porque la verdad no estoy empapada el tema, pero si de pronto no pasara un caso tal de que no contestaran al llamado o algo, no sé, miraría de qué forma puedes ahuyentarla o algo así, porque pues yo pienso que cada animal en el mundo está destinado para algo así no nos guste. Y siempre mi padre nos inculcó, los animales son nuestros compañeros en esta vida, entonces hay que velar por ellos, los caballos, los perros, los conejos, los patos, pero si nosotros no estamos a tener conciencia o que nos enseñen, como lo están haciendo con los niños, que son los que vienen a recoger toda esta tendencia, es enseñarles a ellos y creo que están aprendiendo. No, pues lo principal y lo primero que yo haría es buscar la forma de retirarlas de mi casa porque es imposible vivir con ellas, deben de ser dañinas, no veo pues como más sacarlas, sacarlas es lo principal, lo que hay que hacer. Recuerden que una cosa es lo que pensamos que debería ser desde nuestro sentir personal, pero también está la normatividad, veamos si instalar trampas a las zarigüeyas está permitido en la ciudad. El uso de tramperas está prohibido para la captura de animales silvestres en el territorio metropolitano y a nivel nacional, la fauna silvestre está protegida por el Código de Recursos Naturales, así como la ley 99-93, que el uso de aprovechamiento ilegal de este recurso faunístico es ilegal, lo cual puede traer sanciones administrativas desde la parte de autoridad ambiental, así como penales desde la parte judicial. Desde el área metropolitana del Valle de Urra hacemos un llamado a la comunidad metropolitana a no hacer uso de estas prácticas toda vez que el uso de tramperas para zarigüeyas, para aves, para algunos mamíferos silvestres que tenemos en el territorio, es ilegal. Cuando nos encontremos un animal de estos en situación de vulnerabilidad, sea herido o alguna persona tenga fauna silvestre en cautelio, nos podemos acercar a la autoridad ambiental, en este caso el área metropolitana, o si es jurisdicción de Cora Antioquia, a la autoridad ambiental Cora Antioquia, con el fin de poner la respectiva denuncia. Así también cuando tenemos presencia de animales no carismáticos como son las zarigüeyas, los murciélagos, los gallinazos, hay que aprender a convivir con ellos. Nosotros somos los invasores en esta urbe, toda vez que estos animales, antes de que llegara el ser humano, disfrutaban de todo este territorio con sus corredores biológicos y ecológicos. Es así que nosotros desde el tema de cultura y educación, con las campañas de sensibilización de educación, venimos incentivando a las personas a que no capturen los animales, a que estas zarigüeyas que normalmente las tenemos en el techo, hagamos una medida muy básica de manejo con el fin de que ellas no nos perjudiquen, pero nosotros tampoco perjudicarlos a ellas, poniendo las tramperas y mucho menos matándolas. La constitución política establece que entre las obligaciones del Estado se encuentra la protección de la naturaleza, el ambiente, la fauna y la flora. Igualmente, el decreto ley 28.11 de 1974 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables. Además, el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana estableció regulaciones sobre la relación con los animales y de los comportamientos que afectan a los animales en general. En igual sentido, definió las multas y contravenciones a quienes no busquen la protección y bienestar animal. Las zarigüeyas son animales silvestres nativos que cumplen importantes funciones en el ecosistema colombiano. Usar jaulas tramperas o hacerles daño puede acarrear sanciones administrativas y penales por parte de las autoridades competentes. Si bien para algunos estos animales pueden ser molestos, los expertos aseguran que ayudan a dispersar semillas en los territorios, controlan plagas de insectos como alacranes y ejercen una barrera que impide la propagación de enfermedades. Son animales que deben ser valorados y respetados y en ningún caso maltratados.